Por eso puede ser que le salga sangre, pero pues no está de más hacerle unos análisis y si le mando hacer unos análisis de sangre para ver cómo anda pues su hemoglobina para realizar una BHC. Los quiero mucho y las quiero ver triunfar, es que si hice la amistad Mohamed, entonces yo como que se me pegó esa cosa, como que cuando digo las quiero mucho y me quedo y las quiero ver triunfar. Bueno, ya, ya, ya. Bueno amigas, otra vez, corte. Bueno amigas, las quiero mucho y las quiero ver triunfar. Hola amigas, como están? Bienvenidos a mi canal a un nuevo video. Amigas, ahorita voy en camino a dejar a Jorjito a la escuela, ando un poquito adormilado porque me levanto a las 6 de la mañana. Ya lo voy a llevar, pues lo primero que hago amigas es prender el carro para ver si va a prender. Si prendió amigas. Luego bajo los vidrios para que nos entre el airecito fresco de la mañana. Aquí está Jorjito amigas, miren ya listo, saluda. Listo y adormilado. Y bueno amigas, se me es un poquito tarde, siempre salgo a las 7 y media de la mañana de aquí de la casa. Ahorita son las 7.35 y siempre salgo temprano porque se me hace una fila bien larga ahí en el bulevar. Se llena así de carros que todos pues van para donde mismo, verdad? Para la escuela. Y pues bueno amigas, acompáñenme a dejar a Jorjito a la escuela. Amigas, pues ya llegamos a la escuela de Jorjito, pero está cerrada. Aún no la abren, estamos aquí esperando unos minutitos a que la abran para que pues ya puedan ingresar. Aquí está Jorjito amigas, esperando. Amigas, les quería contar que hoy no iba a traer a Jorjito a la escuela porque ando un poquito enfermo. Tiene pues toda la semana, amigas, que le sale sangre de la nariz y pues la verdad ya me estoy preocupando porque es muy seguido, muy seguido. Aunque él está acostado, aunque no ande corriendo, no ande en el sol, le sale mucha sangre en la nariz. Entonces pues ya lo voy a llevar al doctor. Solamente que hoy sí lo quise traer porque como ya falló el viernes, no quiero que falle tanto en la escuela. De todas maneras pues hoy amaneció mejor. Dice que no le siente mal y ya le dije que si se llega a sentir mal o le llega a salir sangre de la nariz, que le diga al maestro que me marque para yo poder venir por él. Pero ahorita ustedes, amigas, me van a acompañar a llevarlo al doctor aquí al cuartel militar. Lo voy a llevar a que lo chequen, le voy a comentar de que tiene días que le sale mucha sangre de la nariz, le voy a comentar que le duelen mucho las piernas, le dio calentura, le duele mucho la cabeza. Entonces pues ahorita vamos a ir. Y bueno, amigas, por fin abrieron la puerta de la escuela y aquí Jorjito ya bajándose. Y ahora sí, de regreso a casita porque tengo que ir a alistar a Allison y a Sophie para el preescolar. Y miren, amigas, de esta lista de autos, de esta filota, les estoy hablando. Miren, si yo me fuera a venir un poquito más tarde, ahí fuera he estado yo dentro de todos esos carros esperando que pues se llegue el turno mío para poder pasar por el puente. Y ahora sí, ya llegué a casita. Aquí estamos afuera del preescolar, ya estuve cambiando a las niñas, ya las peiné. Miren, las dos vienen casi igualitas, parecen gemelitas. Y se ve un poco diferente la calidad, amigas, porque una amiga me estuvo grabando esta toma porque mi teléfono pues lo estuve dejando en el carro. Y aquí las niñas bien contentas entrando al preescolar. Después de tres horas se llegó la hora de la salida. Primeramente paso por Allison a su salón. De ahí nos vamos al salón de Sophie y después nos vamos a la escuela por Jorjito que sale a las 12.20 y Allison y Sofía salen a las 12 en punto. Hacemos una fila aquí y cada mamá pregunta por su niño y nos lo están entregando. Luego pasan los niños por su mochilita que la dejan colgada aquí afuera en este pues portamochilas. El garrafoncito de agua siempre lo dejan adentro y a Sophie se la estuvo olvidando, miren, ahí fue por él. Y ahora sí, se están subiendo al carro las niñas ya para irnos por Jorjito a la escuela. Y pues aquí estamos esperando a que salga Jorjito. Esperamos como 6 o 7 minutitos y las niñas pues aquí andan jugando. Y miren amigas, el cielo creo que está a punto de llover. Aquí ya salió Jorjito y pues ahora sí llevamos en camino a subirnos al carro para ya irnos a casita. Pero pues estuvieron mirando al paletero y quisieron una paleta. Está haciendo demasiado calor, muchísimo, por eso como que quiere llover porque está sofocado, como que falta el aire. Y aquí ya vamos en camino a casita, amigas. Voy a estar pasando al Super Suárez porque voy a hacer de almorzar y voy a estar pasando por unas verduras. Vamos a agarrar dos calabacitas, dos zanahorias porque quiero hacer de almorzar albóndigas, amigas. Tengo demasiado tiempo que no las hago y ya se me olvidó cómo se hacen, pero ahorita le voy a estar preguntando a mi mamá. Voy a estar aprovechando que el Suavitel está en oferta, miren, es un litro y está a 24 pesos. Creo que suele estar más caro, por eso pues voy a estar agarrando uno para lavar. También voy a estar buscando un Fabuloso o un Flash para trapear mi piso ahorita que llegue a casa porque, como saben, pues tengo un perrito viviendo adentro de mi casa y me la llevo trapeando como cinco veces al día. Y pues no creo que llegue a lavar porque miren cómo está el cielo, está súper oscuro, las nubes muy negras y está tronando y están cayendo relámpagos. Y por fin llegamos a casita, ahora vamos a bajar las cosas. Aquí andan las niñas, los niños ayudándome. También aquí anda Toby mordiéndonos, anda alegre porque llegamos. En estas dos cajas de cartón llevo lechitas, desayunitos que nos estuvieron regalando. Después de que dejé las bolsas en mi casa, nos estuvimos yendo al cuartel militar para llevar al niño al doctor. Pero amigas, nos llevamos con la mala noticia que el doctor no estaba, creo que había salido y pues no los estuvo atendiendo. Miren amigas, estos muros que se están viendo aquí en el video los estuvo haciendo mi esposo y otro compañero de él. Como mi esposo es de mantenimiento aquí, o sea es albañil, hace de todo, pues él los estuvo haciendo. Duraron como dos meses o un mes y medio para realizarlos y que empieza a llover amigas y salimos corriendo del cuartel militar y pues mala suerte no estaba el doctor. Así que mañana voy a estar yendo a llevar al niño, esperemos y ahora sí lo encontremos. Ya que llegué a casita me puse pues a acomodar unos trastes, unos platos que tenía ahí pues escurriendo, que había lavado un ratito antes y ya pues me voy a poner a hacer de comer. Y se llegó la hora de hacer las albóndigas. Yo hago las albóndigas pues obviamente primero aplasto bien la carne molida, le estoy ingresando un huevo, le estoy añadiendo arroz y también le voy a estar añadiendo un poquito de maseca para que espese la bolita. Y vamos a batirlo muy bien hasta que todo se integre. Y también le voy a estar haciendo poquita sal. Si tienen pues también le pueden echar pimienta, ajo, orégano, lo que ustedes quieran. Ya una vez que amasé bien la carne, ahora sí voy a estar haciendo las bolitas. Las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten, chicas, pequeñas, medianas o grandes. Luego voy a pasarme a lavar esta olla porque aquí voy a estar haciendo las albóndigas. Mi mamá ahora que vino de Nogales me estuvo regalando pues varios trastes, ollitas y esta ollita pues me va a servir demasiado. Voy a estar poniendo a cocer un tomate para pues licuarlo, para añadírselo a las albóndigas. Voy a empezar a lavar bien la verdura, las calabazas, la zanahoria para poder picarla en rodajitas que es lo que le voy a estar echando, zanahoria y calabaza. Ya que estuvo cociéndose el tomate lo estuve licuando con poquito ajo y orégano y un puré y lo estuve echando ahí a la olla hasta que hirviera. Una vez que empezó a hervir estuve añadiendo las albóndigas, también estuve añadiendo la verdura. Y miren amigas así se miran las albóndigas, también le estuve echando una ramita de cilantro y también le estuve echando orégano. Y después de unos minutos ya está lista pues la comida y miren amigas que ricas se ven las albóndigas, me salieron súper súper ricas. Y aquí están los niños comiendo, si no ven a Allison es porque Allison se estuvo quedando dormida. Amigas, amigas, ay diosito. Y miren amigas toda la ropa como se me hizo, ay no amigas. Miren, ay ay ay, cómo le hago amigas. Apenas hace ratito la acabo de tender y miren. Todo por matenar ganchos, miren. Qué agua amigas, la llena de chocolate y de tierra. Ay no, diosito. Miren aquí hay más ropa. Se los juro que tiene cuatro días lloviendo. Todos los días, todos los días. Yo dije, voy a aprovechar este día. Está soleado, no va a llover. Y pues resulta que también llovió, amigas. Pues miren, aquí ya puse una cubeta con agua. La voy a estar pues remojando ahí. Métela. Toda, toda. Y zambútela para abajo. O sea, húndela, sumérgela. Zambútela. Así la decimos en Sonora, amigas. Zambútela. Quítate, Toby. Ahora métela de más. Y ya de ahí la voy a estar exprimiendo y la voy a estar pasando a la lavadora. ¡Toby! ¡Me la vas a atrozar! Ay, ay, ay. Ay, amigas, este perro no se aguanta. Este todavía no se aguanta para nada. Zambútela. Húndela. Lástima, amigas. La verdad sí me dio mucho sentimiento cuando pues llegué y estaba la ropa pues toda tirada. Es que la lavé, la estuve tendiendo y luego me fui por los niños a la escuela y cuando volví pues ya estaba pues chispiteando. Sí, toda, ya estaba chispiteando, ya estaba lloviendo y pues no alcancé, amigas, anduve por allá en la escuela. Y pues sí me dio sentimiento porque pues me esperé cuatro días para poder echar una lavadora porque pues como les digo ha estado lloviendo bastante y yo pensé que este día no iba a llover porque se miraba pues muy soleado pero pues me engañó el cielo y llovió bastante. Sí, todas esas amigas. Sí, mi amor. Y pues invertí tiempo lavando, invertí jabón, invertí suavitel, pero pues ni modos, la voy a tener que lavar de nuevo. Ya no toda porque no va a caber. Bueno pues voy a atender esta ropa que va a salir para ya poder ingresar la ropa que está toda llena de lodo. Y el cielo así está, esperemos si no llueva, creo que ya llovió todo lo que iba a llover, pero ya se ven como nubes. Ustedes qué opinan, pues ni modos, la voy a tener que atender porque si ocupamos ropa limpia. Como les digo ya tiene cuatro días lloviendo y pues ya la ropa es súper necesaria. Y miren amigas, aquí ando bailando, no sé, me entró mucha energía, me motivé, andaba bien feliz. Hay unos días que ando así y otros días que ando pues de la patada, ni bailo, toda enojada, toda aguitada, toda triste. Y pues ando aprovechando que ando feliz pues para hacer mis cosas, amigas. Y pues ahora sí toca echar la ropa que se me estuvo cayendo, la que estuve lavando, la que está llena de lodo y voy a estar exprimiendo prenda por prenda para añadirla a la lavadora que ya se está llenando. Le voy a estar añadiendo mucho jabón foca para que se le quite un poco lo percudido y pues quede bien limpia. Pues bueno amigas, ya está lavando la lavadora, la ropa, esperemos y no vuelva a llover porque nos sería demasiada mala suerte. Así que pues amigas, vamos a cerrar la lavadora y vamos para adentro. Les voy a contar unas cositas. Recuerdan amigas que les dije que pues al principio del video iba a llevar al niño al doctor porque le estaba saliendo mucha sangre en la nariz y cuando fui al doctor pues no había doctor. Luego empezó a llover, también ayer estuvo lloviendo todo el santo día y pues no lo pude llevar. Apenas hoy lo llevé en la mañana y ya le estuvieron checando su nariz. Dice el doctor que la trae muy reseca, por eso puede ser que le salga sangre. Pero pues no está de más hacerle unos análisis y sí le mandó hacer unos análisis de sangre para ver cómo anda pues su hemoglobina, para ver cómo anda su... Todas las cositas que llevamos en la sangre pues. Dice realizar una BHC. Creo que es biometría hemática, algo así verdad. Y también me dijeron que le estuviera comprando una solución salina para que le estuviera echando la nariz. Es como este spray que me he hecho pues aquí en el piercing del ombligo, amigas. Le voy a hacer así cuatro veces al día. Entonces mañana voy a ir a comprarle todo eso. ¿Y qué creen, amigas? Pues como está el cambio de clima, yo también me estuve enfermando de los pulmones. Ustedes saben que siempre me enfermo, pero más en este tiempo. Entonces como ya tiene tres días lloviendo, hay mucha humedad. Y pues ya se imaginarán cómo me puse. Así que también pues yo me chequé y el doctor me estuvo dando cefalexina, que es para la infección o no sé para qué mes, pero me la dio. Le dije que si esto pues te ayudaba con lo de los bronquios. Me dijo que esto era antes de que me pegue neumonía, porque si yo no me curo se me puede complicar a una neumonía. Entonces me está dando esta cefalexina de 500 para que no me llegue a pegar pues algo más delicado. También me estuvo dando estos dos jarabes de ambroxol, porque también traigo como flemitas así poquitas y me voy a ir adentro de los pulmones. Pues esperemos y si me esté curando lo que son las flemas. También me estuvo dando dos cajas de budesodina, que es esta. Pues también es para desinflamar los bronquios y todo eso. Y pues así, amigas. Y muchos se preguntarán qué pasó con mi cita a Chihuahua. Pues está en proceso, amigas. Pues muchos lo saben y muchas no lo saben. Las que son esposas de soldados saben que las citas ahí del cuartel militar son súper, súper tardadas. Entonces, amigas, pues solamente queda esperar. Puede que la cita me llegue de dos a tres meses. Ya tengo como dos meses esperando que me llegue de esa cita y más no me llega, más no me llega, más no me llega. Y pues sí siento un poco de desesperación porque ya viene el tiempo de frío otra vez. Y yo sé que pues me va a ir de la patada en tiempo de frío. Si en tiempo de calor ustedes saben que me la llevé ahí quejándome, quejándome con ustedes. De que me doy el pulmón, de que estoy enferma, de que eso. Ahora imagínense, amigas, en tiempo de frío. No, 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 no. Ay, ya no sé qué hacer, amigas, estoy desesperada, pero bueno, bueno. Pero bueno, solo queda esperar y si no, amigas, pues voy a tener que ir a un particular como ya les había dicho en videos anteriores. Y amigas, se preguntarán por qué he tardado mucho en subir videos, por qué he tardado cuatro días. Y sí, amigas, y la respuesta es, amigas, sí, ando un poco desmotivada, ando un poco baja de energía, me siento mal. Eh, pues, mi esposo no está aquí conmigo, me siento triste, estoy sola. Y pues, ay, no sé, amigas, la verdad, sí, ando muy ocupada para la escuela, para acá y para allá, me estreso demasiado. Entonces, pues sí, amigas, yo sé que tardé en subir videos, pero ya, amigas, ya me quiero poner las pilas, se los juro, ya me quiero poner bien. Pues ya, amigas, voy a tratar de echarle todas, todas las ganas del mundo. Ya estuve viendo todos sus mensajitos de ánimo por allá en Instagram. Y la verdad, amigas, que me ayudan demasiado esos mensajitos cuando los estoy leyendo, así de que ánimo, pa, aquí te esperamos. Así que esperamos un video tuyo y que no voltees para atrás, has logrado mucho, en poquito tiempo, échale más ganas. Y sí, amigas, esos mensajitos me motivan demasiado, como no tienen una idea, se los agradezco mil, mil, mil. En serio, me siento muy feliz de leerlos y se me sube demasiado el ánimo. Otra cosa, amigas, se preguntarán por qué no he subido el video de los útiles y todo eso. Lo que pasa, amigas, es que aquí en Sonora o aquí en la ciudad que yo estoy, así siempre se ha manejado, miren. El primer día de clases nos dan una lista, pues tengo tres listas, amigas, de útiles. Tengo una lista de Allison así, tengo una lista de Sofía así, tengo una lista de Forjito así. Por eso yo no compré útiles, amigas. Bueno, compré lo básico, tengo los cuadernos ahí de Forjito, tengo lápices, tengo, pues, pegamentos. También Yari me estuvo, pues, dando libretas, ella me estuvo regalando. Solamente me falta, pues, forrarlas, ponerles el nombre, el grado y todo eso. Pero, amigas, mañana exactamente, con el favor de Dios, voy a estar yendo a comprar lo que son todos los útiles. Porque nos dan de plazo 15 días para que entreguemos todo el material. Entonces ya nos lo están pidiendo. Hoy es miércoles y el material tiene que estar antes del lunes ya entregado. Así que mañana voy a ir a comprar las tres listas. Obviamente las voy a grabar y les voy a estar, pues, comentando cuánto estuve gastando por todas las tres listas. Por eso, amigas, no les he mostrado los útiles ni nada de eso. Pero bueno, amigas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó el video, ayúdenme con un like, dejen su comentario y suscríbanse a mi canal, amigas. Ya saben que yo siempre ando leyendo todos sus hermosos comentarios. Y bueno, amigas, ahora sí, sin más que decir, me despido. Los quiero mucho y las quiero ver triunfar. Es que sí hice la amistad a Mohamed. Entonces yo como que se me pegó esa cosa. Como que cuando digo, las quiero mucho y me quedo, y las quiero ver triunfar. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, amigas, otra vez, corte. Y bueno, amigas, sin más que decir, me despido. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.